satélite en trayectoria de colisión con la tierra el aparato se estrellará con nuestro planeta la próxima semana pero no se sabe exactamente cuándo un satélite condenado que parece un cazate de la guerra de las galaxias se estrellará contra la tierra la próxima semana pero los científicos no saben dónde caerá la agencia espacial británica está en alerta ante el impacto y rastrea este satélite según las últimas estimaciones de la agencia espacial europea la reentrada a nuestra atmósfera se producirá hacia el mediodía de el próximo miércoles sin embargo existe un margen de error de unas 27 horas los científicos han confirmado que no se sabe dónde tocará tierra el satélite europeo e rs-2 european remoter sensitive sin embargo la agencia británica no pierde de vista la caída del orbitador y ha compartido su información con otras agencias para ayudar a reastrear su entrada a la atmósfera las imágenes captadas desde el espacio por h eq la empresa australiana con oficinas en el reino unido las tomó de satélites alternos hace unas tres semanas y muestran a este satélite e rs-2 mientras gira en su viaje de regreso a nuestro planeta no saben dónde va a caer pero si saben que esto va a ocurrir con un margen de algunas horas de diferencia el próximo miércoles todavía no se enteran dónde va a tocar tierra el satélite e rs-2